Mi nombre es Samir Aponte, soy reportero gráfico y vivo en el estado Anzuategui, en el oriente de Venezuela. A finales de febrero de 2021 comencé a sentir dolores en las articulaciones y tener fiebre. Por las noches era más alta, me hacía temblar y hasta delirar, y me costaba un poco respirar. Como pasaron cuatro días y los síntomas no mejoraban, decidí ir a una clínica. Luego de esperar cuatro horas de pie en el portón, me dejaron entrar y me hicieron varios estudios. Los rayos X de tórax arrojaron indicios de lo que temía, COVID-19. La doctora que me atendió me recetó antibióticos e inhaladores de oxígeno y me dijo que volviera a casa. Eso hice, pero el tratamiento no funcionaba. Cada vez me costaba más respirar, se me dificultaba estar quieto. Sentía mucha sed y constantes ganas de orinar. Estaba tan débil que no podía levantarme de la cama. Una amiga me escribió para contarme que ya estaba definida la fecha para una jornada de odontología que haríamos en las bateas de Maurica. Le tengo mucho cariño a esta comunidad. Fui por primera vez en el 2015 para documentar las condiciones de pobreza de quienes viven allí. Personas que andan descalza y habitan en casas hechas con láminas de zinc sin servicio público. Siempre volvía. A los niños les gustaba mi cámara y me encariñé con ellos. Desde el 2018 comencé a enseñarles a tomar fotos y a llevarles alimentos, ropa, zapatos y medicina. Ayudar a la gente de las bateas de Maurica se convirtió en mi labor social. Hacía lo que podía por tenderle la mano a las 80 familias que allí habitan. Hasta logré hacer alianza con organizaciones sin fines de lucro y creé un programa que llamé Cambiando Rutina para atender a los jóvenes que viven de pedir limosna y de comer resto de comida que sacan de la basura. Cuando mi amiga llamó para darme los detalles de la jornada odontológica, le dije que quizás no iba a poder estar en la actividad porque no andaba bien. Le conté que me costaba respirar. Al corgar, ella comenzó a pedir ayuda para mí en las redes sociales. Colegas y amigos me consiguieron un respirador portátil y un oxímetro para que pudiera continuar tratándome en casa. Pero conforme pasaban los días, yo empeoraba. Una noche le dije a mis padres y a mi hermano que me llevaran al hospital para que me estabilizaran porque sentía que me iba a morir. Eran las 4 de la tarde del 5 de marzo cuando llegué a la emergencia del hospital Luis Razzetti. El mismo centro médico al que muchas veces había ido a cubrir las protestas de médicos que reclamaban mejores salas. Allí me midieron la saturación de oxígeno, que refiere la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. El nivel normal va entre 95% a 100%. El mío era de 65%. Por eso no tenía fuerza ni para hablar. Me sentaron en una silla, me administraron un medicamento por vía endovenosa y me pusieron oxígeno durante las siguientes 3 horas. Después me pasaron a la sala de aislamiento. Al siguiente día me hicieron un hisopago nasal para precisar si tenía COVID-19. Cosas que dieron por sentada porque el resultado del examen iba a tardar. A cada rato me sobrevenía en crisis respiratoria. Cuando sentía que me asfixiaba, entraba en pánico. Intentaba aspirar con fuerza, pero el aire no entraba a mis pulmones. De mi boca salió un sonido extraño, era como si aullara hacia adentro. A veces me quitaba la máscara de oxígeno y prefería que me echaran aire con un cartón. Los ataques llegan sin avisar y me dejaban adolorido y cansado. Me costaba hora tranquilizarme. Desde mi camilla escuchaba escándalos de la emergencia, la sirena de las ambulancias, gritos y jadeos de otros pacientes. Pasos acelerados de médico y enfermera. Doctores que gritaban, no te mueras, no te mueras. Una noche, el señor que estaba en la camilla de al lado tuvo cuatro paros respiratorios. Murió a las siete de la mañana del día siguiente y lo dejaron ahí por horas. No sé bien cuándo fue, porque los días se me confunden unos con otros. Pero en algún momento cerré los ojos y comencé a buscar en mis recuerdos imágenes que me tranquilizaran. Pensé en las batidas de Maurica, en los niños de allí, en Jonás, Deiverson, Argenis, Luz María, Daniela y Gabriela. Diciéndoles las letras del alfabeto a la maestra particular que les conseguí con apoyo de una fundación para que los enseñaran a leer. Pensaba en ellos emocionados, aprendiendo a tomar fotos. Para mí enseñarlos a manejar la cámara, verlos retratar su espacio, es una experiencia mágica. Es algo que me llena mucho. Seguro me estaban extrañando como yo a ellos. Y pensé en Anaís Urbina, una voluntaria a quien conocí una de las tantas jornadas en las batidas de Maurica. A quien agradezco mucho por todo el apoyo incondicional. Y hoy día estamos compartiendo mucho más que las jornadas sociales. Y pensaba también en Seara, mi hija. Pensaba en una y otra vez que no la podía dejar sola. Comencé a orarle a Dios, a pedirle que me ayudara a sanar. A decirle que quería vivir. Que tenía por quienes levantarme de esa cama. El tratamiento que me estaban aplicando comenzó a hacer efecto. Y poco a poco fueron desapareciendo las crisis respiratorias. Me sentía más tranquilo. Mi saturación de oxígeno aumentó. Y ya no fue necesario que me mantuvieran conectado a la mumbola. El 13 de marzo me dieron de alta. Seguí un tratamiento en casa y haciendo unas terapias respiratorias que me indicaron. Creo que Dios me dio una segunda oportunidad. Ha pasado un mes y medio y solo tengo alguna secuela de la enfermedad. Hace poco tomé el carro de mi papá para ir a comprar unas medicinas. Y me desvié para pasar cerca de las bateas de Amaurica. No había vuelto desde antes de mi convalescencia. Quería ver a los niños, aunque fuese de lenta. Cuando estuve en la entrada, detuve el carro unos segundos. Y lo vi, estaban volando papagayos. Uno de ellos volteó hacia el carro y me reconoció. Se alegró, comenzó a gritar y todos corrieron hacia mí. Estaban enormes, habían crecido un montón en mi ausencia. Nos saludamos brevemente y con mucha emoción. Ese día le dije que había pensado en ello. Y le prometí que pronto regresaría para tomar fotos juntos. Y me devolví a casa, agradecido con la certeza de que todavía tengo mucho por hacer. Esta historia fue producida por Milena Pérez, quien forma parte de la Red de Narradores de la Vida de Nos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!